El 11 de marzo del 2015, el periódico Excelsior informaba que en el predio donde hace años se canceló la construcción de las Torres Santander, serían edificadas las Torres Reforma Colón, proyecto a cargo de Javier Sordo Madaleno y desarrollado por el grupo empresarial Calus. El arquitecto Javier Sordo hizo el anuncio oficial durante la clausura del festival Mextrópolis y en ese momento adelantaba que su obra requeriría de la demolición del actual Hotel Fiesta Americana de Paseo de la Reforma. La serie de inmuebles se construirían en el polígono que forman las calles Paseo de la Reforma, Atenas, Versalles, Morelos, Abraham González y Bucareli. Durante esa exposición, Sordo Madaleno no detalló superficies de construcción ni la altura que tendrían cada uno de los cinco edificios que se habían planificado. Posteriormente, en abril del 2016, según informaba Excelsior, durante la exposición The Real Estate Show, el evento más importante del sector inmobiliario en el país, el despacho Sordo Madaleno presentaba oficialmente la maqueta del proyecto que dio a conocer en marzo de 2015. Del complejo destacaba una torre de por lo menos 60 pisos y más de 300 metros de altura que se edificaría en el cruce de Paseo de la Reforma con Morelos. Las otras cuatro torres serían de menores dimensiones. Otra torre se construirá en el predio donde estuvo el Cine París y que permanece ocioso tras la cancelación de un proyecto de departamentos hace una década. El tercer edificio se erigirá en donde se encuentra el Hotel Fiesta Americana, actualmente en pie y en operación, mientras que la cuarta torre será colindante con el edificio más alto en el cruce de las calles Atenas y Versalles. Finalmente, la quinta se ubicará en la manzana formada por las calles Abraham González, Atenas y Bucareli, a un costado de la Secretaría de Gobernación. Esta tendrá una conexión aérea con los rascacielos para evitar que los cierres en Bucareli por manifestantes afecten el desarrollo de su vida interna. Asimismo, unas semanas antes, el 13 de enero de ese mismo año, el entonces delegado de la actual Alcaldía Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, aseguraba que el complejo tendría una inversión de 2 mil millones de dólares para su edificación. Conjuntamente, Excelsior también informaba que la construcción iniciaría ese mismo año en 2016, para concluirlo aproximadamente en el 2021. Sin embargo, fue hasta diciembre de 2017 cuando diferentes usuarios del portal Sky Creeper City informaban que la construcción estaría por iniciar, pues comenzaban a reportar mucho más movimiento en la zona con la llegada de varias máquinas de construcción y el arribo de personal en los predios. Lamentablemente, todo parecía ser una falsa alarma, pues para inicios del 2018 no se observaba ningún cambio notorio en la zona, es decir, todo parecía estar totalmente parado en los terrenos donde supuestamente se construirían las torres. Posteriormente, el medio informativo Imagen señalaba el 3 de septiembre del 2018 que entre noviembre de ese año o a más tardar en febrero del 2019 arrancaría el desarrollo del complejo inmobiliario Reforma Colón. No obstante, otra vez parecía ser una falsa alarma, pues de nueva cuenta, según diferentes imágenes de los predios compartidas en diversos foros de opinión pública, no se observaba un avance notorio dentro del área constructiva. Todo parecía estar paralizado. Fue hasta marzo del 2020 cuando el periódico La Jornada mencionaba que las obras del proyecto fueron suspendidas desde el 2019 por el gobierno capitalino dirigido por Claudia Sheinbaum, debido a que se instauró un proceso de revisión de las licencias de construcción otorgadas en la administración anterior. Subsecuentemente, debido a los estragos económicos generados por la actual pandemia, el 25 de marzo del 2020 el gobierno de la Ciudad de México autorizaba la construcción de 17 proyectos inmobiliarios en paseo de la reforma como medida para afrontar el impacto económico que genera la emergencia por COVID-19, incluyendo por supuesto el complejo Reforma Colón. Este acuerdo también establecía que los proyectos se debían registrar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de Medio Ambiente, y entregar todos los estudios, documentos y probanzas para la integración de su expediente. Asimismo, se informaba también que las obras deberían iniciar a más tardar 30 días sábiles pasadas las medidas de contingencia sanitaria. Por lo anterior, durante el segundo semestre del año 2020, las obras del complejo Reforma Colón fueron reanudadas con trabajos de cimentación y hasta el día de hoy, por fortuna, este complejo sigue en construcción. En cuanto a especificaciones del proyecto, Fibra Soma indicó que será edificado en dos etapas. La primera etapa del masterplan comprenderá tres torres y una importante plaza pública con una amplia zona comercial de tres niveles, que conectará con los edificios principales del proyecto. La primera torre albergará oficinas, la segunda un hotel y la tercera será residencial. A pie de calle, el proyecto no solo alterará la fisionomía urbana, sino que también fomentará la movilidad utilizando modos de transporte alternativos al coche dentro de su radio de acción. En particular, los peatones y ciclistas se beneficiarán de las modificaciones a las avenidas peatonales y la ampliación de las aceras a lo largo del desarrollo. El elemento principal de este complejo, la torre de oficinas, se levantará de forma imponente y majestuosa hasta alcanzar los 316 metros de altura. Esta torre persigue la certificación LED Oro. El contorno delgado se destacará en el horizonte de la Ciudad de México con un diseño elegante y atemporal. Aunque también hay que remarcar que, en cierto sentido, tiene un parecido con la torre Puerta Reforma. Y al parecer, ambas estarán compitiendo por ser el edificio más alto de la Ciudad de México en el futuro. Si quieres conocer un poco más sobre la torre Puerta Reforma, te dejo un video al respecto en las tarjetas para que vayas a revisarlo. Por otro lado, el hotel ocupa una torre de 44 pisos al oeste de la torre principal de oficinas, alcanzando las 808 habitaciones con una superficie construida de 60 mil metros cuadrados. Mientras tanto, en el lado este del complejo, una torre residencial de 50 pisos ofrecerá 74 mil metros cuadrados de espacio. De este modo, se espera que la primera etapa finalice para 2025. La segunda etapa del proyecto prevé la expansión del espacio comercial hacia el oeste, continuando las mismas líneas arquitectónicas de la primera etapa con dos torres más de oficinas. Finalmente, Reforma Colón impacta positivamente en su contexto inmediato al dotar a la zona de diferentes servicios que complementan y equilibran los existentes. Al mismo tiempo, genera sistemas físicas y visuales que aumentarán la seguridad y ayudarán a renovar los usos complementarios en el entorno, mejorando el orden en la ciudad y permitiendo que los usuarios se apropien del proyecto. Además, Reforma Colón será el detonador del resurgimiento de toda la zona centro de la ciudad, con un área de actuación de 407 hectáreas. Y bueno, hasta aquí este video informativo. Si te ha gustado el contenido de este canal, recuerda regalarme un me gusta. Comenta a qué te ha parecido el proyecto Torres Reforma Colón. Finalmente, no olvides suscribirte al canal, ya que eso me ayudaría muchísimo, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta luego.